En una clínica de Valledupar falleció Juan David Gutiérrez de León, de 18 años, quien sufrió un accidente de tránsito cuando circulaba a bordo de una motocicleta y colisionó con otro vehículo similar el pasado 17 de mayo en el barrio Don Carmelo. Luego de haber sufrido un accidente en moto el pasado 17 de mayo en el barrio Don Carmelo de la ciudad de Valledupar, falleció en una clínica de la ciudad Juan David Gutiérrez de León, de 18 años, quien sufrió traumatismo cráneo encefálico severo. Los hechos ocurrieron en la calle 51 con 29. El adolescente chocó de frente con otra motocicleta, dejando además otra persona herida, quien se recupera de las lesiones recibidas. Los dos jóvenes quedaron inconscientes sobre el pavimento, siendo auxiliados por las ambulancias y trasladados de inmediato al centro asistencial, pero por la gravedad de las heridas, Gutiérrez de León no soportó y lamentablemente falleció. Según se pudo conocer por personas que presenciaron el choque, ambas motos transitaban a exceso de velocidad, por lo que una de ellas perdió el control, causando el trágico accidente. Las autoridades investigan las causas del siniestro. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. bescólico. azuca. Vamos. كم slate on. odu around withmi skirtso. Tocaso. Couldsa. ário. mantener la eye.